¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Y por así decirlo, son un par de curiosidades Directamente ya sabéis del, por así decirlo, el Pokémon Que todo el mundo conocemos Y cuando decimos Pokémon nos viene siempre a la cabeza, ¿no? Por así decirlo, el protagonista de Pokémon Aunque realmente creo que es el número 25 de la Pokédex nacional Tampoco es que sea mucho, pero bueno, para que lo sepáis Y es que os vengo a tener un par de curiosidades Seguro que ya habéis visto sobre Pikachu Ya habéis estado viendo vídeos y todo eso En que estaba basado en una evolución Que podía tener doble evolución Que ha estado basado en muchas cosas Pero bueno, os vengo a tener un poquito lo que Game Freak Directamente nos ha revelado Es decir, que es todo oficial Y es que directamente Pikachu está basado en una ardilla Y no en un ratón Como todos queríamos Y es que después de 22 años Después del lanzamiento de los juegos originales de Pokémon Se ha revelado este pequeño, para así decirlo Secreto o curioso secreto Y es que el medio japonés Yumiuri Shinbun Ha tenido la oportunidad de entrevistar A Kensou Himori Y Aso Nishida Ambos ya se han diseñado desde Game Freak Y por primera vez han revelado la origen Bueno, el origen de la historia Por así decirlo, de Pikachu Ya sabéis que por así decirlo Es la mascota de esta franquicia Según han afirmado estos desarrolladores A Nishida se le originó la tarea Por así decirlo De diseñar un monstruo lindo Que cumpliese dos condiciones Que fuera tipo eléctrico Y tuviera dos etapas evolutivas Nishida dijo que Directamente, ella originalmente Que era un personaje que se parecía Por así decirlo A un pastel de arroz Creo que se dice Daifuku en japonés Verticalmente largo Con orejas Pero le dijeron que no era Lo suficientemente Por así decirlo Lindo A esto pues Nishida Nishida diseñó Un nuevo personaje Basado en una ardilla Una mascota Que siempre quería tener en ese entonces Y así fue como se diseñó El prototipo Así decirlo De Pikachu Para el cual luego Su Himori Pues directamente Confeccionó La ilustración final Que es como conocemos ahora A Pikachu Y ya sabéis que las ardillas Almacenan toda la comida Que recogen En sus mejillas Por eso esto directamente Inspiró A que Pikachu Pudiera almacenar Electricidad En ese mismo lugar En las mejillas El nombre de Pikachu Ya se combina Pika Que es una onomatopeya De luz intermitente Y Chu Que es el cual Simplemente fue elegido Pero directamente Por su sonido tierno Para que sea Pikachu El diseño original De este Por así decirlo De pastel de arroz Daifuku Se perdió completamente Y la única referencia Al que nos queda Para ese diseño Es el diseño actual Pues son las marcas negras Que tienen las orejas Pikachu Después de que directamente Ya se le asignara ese nombre Y ya pues directamente Cuando ya el creador De Pokémon Satoshi Tahiri Vio a Pikachu Por primera vez Lo llamó Pues un ratón Y por eso A día de hoy Se sigue diciendo Por así decirlo En la clasificación Oficial En la Pokédex Y directamente Para concluir Con esa entrevista En Isida Directamente dijo Que espera que los jugadores Se sientan más cercanos A Pikachu Después de conocer Pues toda Su historia Su origen Porque realmente Si os metéis En la Pokédex Nacional Y veis a Pikachu Pone que es como un ratón Pero que realmente No es un ratón Sino que está basado Realmente en una ardilla No sé realmente Cómo os habéis quedado Después de escuchar Esta pequeña noticia Yo cuando Yo he visto Estás leyendo Lo que era la entrevista Y cuando he visto Una ardilla Digo Estamos seguros De que es una ardilla Todo el mundo Dice pues eso Que era un ratón Y todo Y realmente Pues es una ardilla Así que tiene bastante Parecido a una ardilla Pero lo que todos Creíamos que es que Era un ratón Se veía más claro Un ratón Que una ardilla Pero bueno Es que era esta pequeña curiosidad Sobre Pikachu Ya que No todo el mundo Tiene la curiosidad Para así decirlo Además después de 22 años De que eso De que ha salido Ya en los primeros juegos Se ha desvelado Su origen Y también Como ya habéis visto Muchos vídeos en Youtube Y estas cosas Habéis visto Que originalmente Pikachu Iba a tener Una segunda evolución Por supuesto Con colmillos Y con cuernos Llamada Orochu Y es que Los ilustradores de Pokémon King Sugimori Asuko Nishida Y Soji Nishino Revelaron información Sobre esta segunda evolución De Pikachu No solo Raichu Ya como lo conocéis Sino que podía tener Una segunda evolución Y es que El sitio web Si lo con era Ha traducido Ya sabéis Más comentarios De esta misma Entrevista De Simiuri Y Simbon Con estos pequeños Con estos ilustradores Que ya os he mostrado antes Porque es que Me sale muy mal La profundización Y estos tres Directamente se enfocaron Ya sabéis Sobre la profundidad Por así decirlo De Pikachu Como ya os acabo de decir Que no está basado En un ratón Sino que está basado En una ardilla Incluso También pues Han incluido También el por qué Es un personaje Raro de encontrar Por así decirlo Una evolución Llamada Gorochu Y otras cosillas más Directamente Algunas hemos Bueno Después de traducir Unos cuantos Extractos De esta entrevista Directamente Os voy a decir Que es lo que han ubicado Sobre varias cositas De esta entrevista Para que lo tengáis Un poquito más en cuenta Y es que Directamente sobre Por qué Pikachu Es una especie Por así decirlo De personaje raro Que no aparece mucho Y es que Nishiro Directamente dice Esto es embarazoso Pero como me gusta mucho Pikachu Dice que tiene la sensación De que no Querer dejar Que otras personas Para así decirlo Tengan a Pikachu Y es que en un principio Se ha considerado Simplemente ocultar a Pikachu Su Himoto Directamente dice Que comparado con otros Pokémon Su promedio de aparición Es extremadamente bajo Así que la naturaleza Misteriosa De Nishiro No ha funcionado Y Nishiro Directamente Dice que Sentió Que el promedio de aparición Fuera muy bajo Entonces funcionaría Porque los jugadores No podrían Capturar demasiado Como resultado Sucedió lo opuesto Cuando las guías de estrategia Y esas cosas Tenían escrito Primero a tragar a Pikachu Y entonces De darse cuenta Todos tenían un Pikachu Pues Y su plan Flacasó completamente Sobre el por qué Las mejillas rojas De Pikachu Nishiro Darnos cuenta Que directamente Esas mejillas Se añadieron Mucho Para así decirlo Durante el proceso De directamente Hacerlo un poquito Más adorable A Pikachu Se añadieron Unas mejillas Para así decirlo Para darle Como la sensación De carga Como he dicho Las ardillas Guardan la comida En las mejillas Entonces le puso Un poquito de rojo Para directamente Como que estuviera Ahí almacenada La electricidad También preguntaron Sobre por qué Pikachu Tiene las orejas Oscuras Y es que directamente Nishiro Nos dijo Que fue Como así decirlo Parecido A lo que era El pastelito De arroz Cuando le crearon Que tenía Las cositas Negras Pues decían Ponerle Las puntitas De las orejas A Pikachu Negras Y para hacerle Pues más curioso Y también preguntaron Por qué El cuerpo Terminó siendo Amarillo Y es que Decían Que las Game Boys Solo tenían Dos colores En blanco Y negro Cuando el Pokémon Rojo Y verde Fueron Los primeros Desarrollados Ninguno De los Pokémon Tenían colores Eran representados En blanco Y negro Y coloreados De una forma Para decirlo Estilo 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 Pichel Art Entonces cuando se dio En desarrollo En el 1998 Lanzaron un adaptador Llamado Super Game Boy Que permite jugar Al software De Game Boy A través de una televisión Tal 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 Entonces Esta Para así decirlo Este adaptador Tenía una característica Que añade Directamente Los colores Al juego Y esa fue la primera vez Que pudimos Para así decirlo Pudieron dar Los colores A Pokémon Y fue por lo que Se decidió Que Pikachu Fuese de color Amarillo Que para así decirlo Es como el color De la electricidad Aunque para mi Es como más azul La electricidad Pero bueno Y pues directamente Pensaban que podía ser Un agradable color Para así decirlo Para que sea más fácil De entender ¿Por qué Tiene rayas En la espalda Pikachu? Pues directamente Inesida Directamente Nos cuenta Que no es que Se pusieron mucho Pensamiento en ello Pero que directamente Cuando el Pokémon Entra en el combate Pues se veía su espalda Entonces en ese momento Vieron que la espalda Pues era muy sosilla Entonces directamente Imposieron esas rayitas Para que sea un poco Más emocionante Y no sea Muy sosito ¿No? El Pikachu Y por supuesto También sobre esa Pequeña Tercera evolución De Pikachu Llamada Goroku Y es que dice Que sí Que sí Que había una Tercera evolución Que era Ya sabéis Pikachu Luego Gorachu Y Gorachu Y el Pokémon Y el Pokémon conocido Como Gorachu Enseñaba los dientes Incluso tenía un par De cuernos Pero Por así decirlo Al Al Directamente Cuando estaban Desarrollando el juego Estaban haciendo balance Y todas esas cositas Pues directamente Vieron que había Algún problemilla Con esas Aparencias Y que fue un poquito Omitido Directamente En el juego Así que espero que os haya gustado Estas dos pequeñas noticias Aunque bueno Estas pequeñas noticias En uno Que era todo lo de la entrevista De por qué Así decirlo El origen Y la historia De Pikachu Que no todo el mundo La sabíamos Y después de 22 años Nos la han querido Desvelar Los desarrolladores De Pokémon De Game Freak Así que espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Así por una pequeña curiosidad Ahora ya sabemos Que Pikachu No estaba basado Un ratón Sino una ardilla Y que por supuesto Que tenía una tercera evolución Y que al final No llegó al juego Así que no quiero alargarme Nada más Espero que os haya gustado Estas dos pequeñas curiosidades O importantes curiosidades Sobre Pikachu Que sigáis disfrutando Esta pedazo de saga Que es increíble Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego